Mentiría si dijera que he olvidado Aquel tiempo que feliz no hacía a tu lado Mentiría si negara que he llorado Desde el día en que me dejaste abandonado Tu abandono me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante y eficaz la medicina Y si hoy vuelves te regreso de la esquina Me curé, me curé de mi congoja Me curé, me curé de tus agravios Me dejaste con un mal sabor de boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Tu abandono me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante y eficaz la medicina Que si hoy vuelves te regreso de la esquina Me curé, me curé de mi congoja Me curé, me curé de tus agravios Me dejaste con un mal sabor de boca Me curaron, me curaron otros labios, otros labios Tu abandono me causó graves heridas Que curé con sabor de otras caricias Fue bastante y eficaz la medicina Que si hoy vuelves te regreso de la esquina Y así vuelve este regreso de la esquina Y así vuelve este regreso de la esquina Y así vuelve este regreso de la esquina